Y a esta hora algunos ministros adelantan agenda en Buenaventura y se reúnen con diferentes voceros y sectores de la ciudad. Hoy Buenaventura fue el escenario que reunió a diferentes ministros quienes arribaron al puerto en aras, algunos de dar continuidad a procesos que ya han venido trabajando. En el caso del alto comisionado para La Paz afirmó que hace varios días se instaló una mesa con diferentes entes, esto para adelantar el proceso de paz total y además aseguró que continúan trabajando con voceros de Chotas y Espartanos. Esto era una visita que estaba preparada por la Oficina de Paz, nosotros estamos desarrollando desde hace 15 días Misión Paz, que es una iniciativa de fortalecimiento de los procesos de base que están construyendo Paz en Buenaventura. Y esta visita yo la tenía programada con independencia de los hechos que habían sucedido el fin de semana pasado. Por su parte la ministra de Educación Aurora Vergara llegó a la ciudad para realizar el lanzamiento del programa Universidad en tu territorio. Hoy lanzamos el programa Universidad en tu territorio, educación superior de calidad para la libertad y la dignidad. Entre tanto la ministra de Trabajo aprovechó para visitar la ciudad y poder adelantar diferentes temas que aporten en esta materia a la ciudad. Donde vamos a beneficiar a 1.450 personas directamente y eso tiene un estudio para 5.000 personas que son las que se van a salir beneficiadas de todo este proyecto. Ya esto está firmado, ya tenemos asignación de recursos. Sobre las 2.30 de la tarde se espera que el presidente Gustavo Petro avance con esta agenda presidencial y finalizando la tarde entregue un balance.